Fue una de las integrantes de la primera generación de la Academia que hemos separado en la televisión tras su salida del reality, la tapatía María Inés Carasé Convertió en los favoritos del público. Luego de que Azteca canceló su programa los 25 años más, la rubia inició otros proyectos personales y estuñó se unió a sus excompañeros de generación para montar un espectáculo musical. María Inés, Madre de dos hijos, se dice contenta por la oportunidad de aprender cosas nuevas y una de las televisores más grandes del país. Por más de una década participó en telenovelas, programas de espectáculo y teleserías, obras de teatro, así como grabó algunos discos. De forma paralela la tapatía trabaje con la Fundación Mexicanos del mañana, la cual ayuda a niños de entre 5 años 11 años de edad, así como es una de las voceras de promoción de lectura del Consejo de la Comunicación. ¡Gracias!